¿Qué es el hambre? Yo me pregunto bastante en el libro, a lo largo del libro, ¿qué es el hambre? En algún momento digo que es como la metáfora más violenta de esta desigualdad en la que vivimos y en la que toleramos vivir. Pero rápidamente me digo que sí, que puede ser una metáfora muy fuerte, pero que hay cientos de millones de personas que me darían con un palo en la cabeza si les dijera que lo que les está pasando a ellos es una metáfora. Puede ser una metáfora para nosotros que lo miramos con interés, con preocupación, incluso con dolor, pero a quienes no nos sucede para muchos no es una metáfora. Es la forma más brutal en que su opresión se manifiesta. No hay ninguna manera más violenta de ser oprimido que aquella en que uno no consigue comer lo que necesita, que no consigue satisfacer la necesidad más básica que un cuerpo tiene. Yo creo que eso es el hambre. Y tantas otras cosas, por supuesto, si no uno habría trabajado años sobre el asunto, pero qué cosa que al mismo tiempo nos resulte tan fácil deshacernos de esa preocupación, que nos resulte finalmente tan fácil o tan innecesario contestar esa pregunta que recorre todo el libro. ¿Cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas? ¿Cómo carajo? 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 Gracias.